Bienvenidos a Cuidemos el Planeta.org. En junio de 1992 se llevó a cabo en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en el cual se acordó un plan de acción para obtener entre todos un progreso más sostenible para el siglo XXI, la cual lleva el nombre de Agenda XXI, haciendo referencia al siglo XXI. Y este es el tema en el cual queremos hablar el día de hoy. ¿Qué es la Agenda XXI? La Agenda XXI es un plan estratégico que establece las pautas para acercarnos hacia un mundo más amable con el medio ambiente, haciendo referencia a una lista organizada cronológicamente de asuntos para ejercer la planificación y el establecimiento de regulaciones para la ejecución de políticas medioambientales. La Agenda XXI de la ONU tiene tres objetivos principales, los cuales son la sostenibilidad medioambiental, la justicia social y el equilibrio económico. Pero estos dependen de la participación de la población, ya que de no ser así, no sería posible el cumplimiento de la Agenda, aunque esté apoyada por los poderes públicos y las asociaciones públicas o privadas. Por otra parte, la finalidad de la Agenda XXI local es contribuir en la ejecución de una estrategia de progreso municipal razonable, que favorezca el bienestar de la comunidad, fomentando nuevas ideas, prácticas y procesos que permitan mejorar la conexión entre el hombre y el medio ambiente. De esta manera, se puede destacar que cualquier comunidad puede exponer y poner en marcha su propia Agenda XXI, en ella la colaboración de las fuerzas sociales que la componen. Dentro de los temas que estableció la ONU a tratar en la Agenda XXI, se pueden mencionar los siguientes. También se establecieron los procedimientos básicos para aplicar los principios de la Agenda XXI local, entre los cuales están el compromiso político, el cual se basa en crear una declaración local de sostenibilidad que sea un compromiso político con los objetivos de la Agenda XXI, o firmar los documentos como el compromiso de Alborg. Fomentar la participación ciudadana. Crear herramientas para que los ciudadanos participen en la producción y redacción de documentos. Establecer un diagnóstico. Elaborar un diagnóstico de los problemas de sostenibilidad que enfrenta dicha comunidad. La elaboración de acciones. Diseñar un plan de acción con objetivos y estrategias para optimizar las dificultades diagnosticadas. Generar una ejecución. La cual comprende en la puesta en marcha de las acciones previstas en el plan anterior. Generar la evaluación. Lo cual precisa de las actividades realizadas y el seguimiento del plan y si los objetivos se han cumplido. Para que se efectúe a cabalidad los objetivos de la Agenda XXI local, es infiable que tenga un apoyo político estable, un apoyo económico y que se tenga una participación y colaboración ciudadana activa. Y hasta aquí el video de hoy amigos. Si te gustó, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte. ¡Gracias!